Bueno, estamos para cerca del ring con Alexis Veronesi después de tu victoria acá en la Federación Argentina de Boxx por la vía rápida en el segundo round. Bueno, estamos para cerca del ring con Alexis Veronesi después de tu victoria acá en la Federación Argentina de Boxx por la vía rápida en el segundo round por knockout técnico. Bueno, Alexis, contanos tus sensaciones de la pelea a pesar de que fue corta. Sí, bueno, la verdad que contento, hemos trabajado mucho para, bueno, siempre trabajamos duro para la pelea. Siempre buscando terminar la contuante, hacer lo mejor, no arriesgarse mucho. El primer round costó un poco estudiarlo, un poco conocerlo y en el segundo salí un poco más decidido y bueno, conecté gracias a Dios y bueno, pude terminar la contuante. ¿Cómo lo viste a tu rival en la previa de lo que era la pelea, teniendo en cuenta, bueno, lo que era esta pelea en especial? Sí, la verdad mucho no conocí al rival. Vi un poquito en YouTube, unos minutitos de él y bueno, no vi mucho más. Yo siempre confío en mi boxeo y siempre las cosas salen allá arriba, pero ahí son cosas, reflejos que salen cuando uno está allá arriba. Son segundos que pasan, por ejemplo, las manos que conecté fueron segundos que, bueno, cuando me di cuenta ya la pelea había terminado. Así que no hago un estudio previo. ¿Qué fue eso, lo que vos pensás que fue tu fuerte hoy, a pesar de que la pelea duró poco, para terminarla por la vía rápida? Sí, más que todo la decisión, la decisión de buscar la pelea y conectar con la zurda, con la zurda de mi mano, mi pegada más fuerte. Y bueno, la tiré de esa forma porque el recto no podía conectarlo con el recto de zurda, así que tiré un tipo de goleada y bueno, conecté. Así, muy contento. ¿Qué fue lo que por ahí te faltó hoy, teniendo en cuenta que fue corta la pelea? Sí, la verdad que mucho no puede ser mal trabajo el jab. Y sí, no, no, pero la verdad que he estado bastante bien, bastante tranquilo. La verdad que hice un buen trabajo. Bueno, ¿cuál es el próximo paso en tu carrera hoy o el objetivo futuro? Sí, bueno, ahora ir despacio, haciendo peleas que me sirvan, y bueno, como todos deben de decir, tener un título, lograr un título argentino, internacional, y por qué no, un título del mundo, eso de todo, trabajamos duro para eso. ¿Es un sueño en tu vida? Sí, 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 estamos con mucha fe que lo podemos lograr hoy. Bueno, Alexi, muchísimas gracias y un saludo grande te deja cerca del ring. Bueno, que disfrutes de la victoria. Bueno, muchas gracias a ustedes, y bueno, un saludo a toda la gente de Córdoba. Gracias.